Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo para Granblue Fantasy. En este caso, tenemos de que estamos en plena Guild Wars, en Guerra de Gremios. Entonces, ¿qué os presento? Bueno, os voy a presentar primero qué es lo que estoy haciendo yo, que es conseguir carnes. Ya veis que tengo ahí 2.394 carnes ahora mismo. Esta es la composición que tengo, os la voy a explicar un poquito más en detalle. Yo os voy a recomendar personajes que tengáis subidos o intentéis subir en la parte trasera de vuestra party para prepararos de cara a los NM100, 150 y a lo mejor tener algo más de opciones de cara a lo que viene después, que es el NM200 y eso puede ser un poquito problemático. Tierra es un elemento que está relativamente bien, no ha recibido un apoyo de cara a esta Guild Wars, pero hay ciertos personajes que son mejores que otros. Por suerte, uno de ellos es farmeable, entonces es muy difícil llegarlo hasta el punto que es necesario, pero es farmeable. Entonces, primero de todo, os voy a explicar qué es lo que traigo. Esta es mi composición de OTK. Es una composición centrada en autoataques, así no hago Oggies. En los Oggies, recordad que se acumula retraso entre batalla y batalla. Entonces, si vais muy a fuego, puede que notéis momentos en los que a lo mejor el móvil nos carga la siguiente batalla o va un poco más lento. Porque, ya os digo, los Oggies son animaciones que si tú reseteas, siguen haciéndose. Entonces, va a ir más lento en general. Pero con OTK es más sencillo. Tú si lo haces, lo consigues, puedes darle reset y no hay problema porque no hay más animaciones de las que ya se programan al hacer el OTK. Entonces, mi composición, obviamente, está centrada en tener autoataques poderosos. Tenemos aquí a Dumbo Busume, que al estar en esta posición, recordad que este es un personaje especial, ya que depende de la posición en la que salga, hace unas cosas u otras. Y aquí, al estar en la posición esta en concreto, pues tiene autoataques mejores para esta composición de la que os estoy hablando. Es mejor para, básicamente, eso. Después, otro personaje que tenemos aquí es Pengui. Pengui es un personaje que pega autoataques muy poderosos, tiene un nuke al hacer autoataques. Y, al fin y al cabo, es lo que queremos, que pegue muy, muy duro. Vamos a tener ahora también a Belzenbub, así que vamos a aprovechar que tengamos un millón de daño con cada autoataque y después el nuke y se va a notar bastante. Y esta es la última adición, que es la más importante, porque vale que la Guild Wars yo la he vivido de que ha subido de nivel de que tenía 21 millones de vida, después 22 millones, y esta tiene 24 millones. Entonces, hace falta un extra de daño, no solo con los otros ataques se puede alcanzar así por sí. Entonces, tenemos el nuke de esta señorita. Amelia es un personaje que ya de por sí no pega mal, pero si recibe un ataque especial del enemigo, que si pasamos de la mitad va a hacerlo, entonces va a pegar su nuke, que son 5 ataques. Y estos 5 ataques se notan bastante, sobre todo si tenéis suplementar o cosas por el estilo. Yo, por ejemplo, la Amelia que tengo aquí está subidita y tal y cual, pero no tengo nada aquí que me pueda ayudar en ese sentido. Tiene crítico, tiene doble ataque, queremos que haga triples, por eso le he subido todo al triples, y está full a crítico. Entonces, va a hacer un daño considerable, pero podría estar mejorable. Si aquí tuviéramos un supplemental en lugar de crítico, pues sería mejor. Pero tampoco he querido entrar mucho en ella, porque ya alcanzo el OTK. Después, en armas, vamos aquí con caballero. Caballero, recuerda que es una clase defensiva, entonces cuando recibes un golpe fuerte, también hace counter. Es un counter especial de esta clase, entonces ahí tienes un nuke extra, que no va a estar nada mal. Y tenemos el arma nueva que hemos conseguido en este último evento de Xeno, que no está mal, porque al ser una lanza va estupendo. Aquí, en este personaje. Y fijaros lo que hace. Cuando es el arma principal, aumenta el daño de los efectos cuando no están debuffeados. Turno 1, no hay debuffos. Así que tenemos autoataques más poderosos en ese sentido. Y no está mal el tema de las mechitas. Vamos a ir con Verzebub. Entonces necesitaremos también a Idrasil como summon de suplente, porque tenemos aquí algunas armas que se ven beneficiadas por ella. Hacemos la opus, que eso da un poquito igual, porque puede ser esta o puede ser la optra. Ganáis más si vais con la que debéis, pero por ejemplo, si vais a doble Oggi de Killing, pues no lo vais a anotar y podéis llevar la que queráis de ellas dos. Y en general veis de que de todo esto solo estoy aprovechando con Idrasil esto de aquí. Entonces, ¿podría ser mejorable? Sí. A lo mejor si pillas un Lucifer, pues puedes hacerlo también. Si pillas un Mahamud, también. No es de Oggi, así que no progresamos al 100%, pero aquí veis de que hay pocas armas que son de Idrasil. Hay dos de ellas y como yo, justito, porque tampoco me he querido meter más a líos, pues sí. Ahí necesito Idrasil. Pero que podrías cambiar esto por otras cosas y podrías ir con otras summon de estas como Providence, como pueden ser Bahamud, Lucifer, etc. Bueno, sí, etc. Y que notarías muchísimo. Y por ejemplo, hay una cosa que estaría muy bien que tuviera yo aquí, que sería el Belial de Verano. El Belial de Verano es estupendo de cara a estas composiciones, pero no lo tengo, así que tenemos que ir con lo que tenemos. No está nada mal, porque tenemos aquí un Bahamud que creo que es 220. Este está al máximo, este está al máximo, este está al máximo y este también. Y tenemos a Belizebu de principal, que es lo que vamos a pulsar primero. La he puesto aquí como Quick Summon, si no sabéis cómo se hace, pincháis en este botón y la seleccionáis. Entonces, si le dais a Full Auto, se va a lanzar la Summon a esta y tú solo tienes que pulsar el autoataque y ya se resuelve el turno. Entonces, ya veis, es una composición de autoataques, no está mal. Podría ser muy mejorable, porque hay composiciones mucho más locas. Sobre todo de cara a siguientes niveles de dificultad, pues voy a tener que rebanarme un poquito más los sesos. Pero al menos os voy a explicar un poquito de personajes que son útiles de carácter de Guild Wars. De armas, ya veis que no tengo lo que le falta. Estaría mejor que tuviera espadas de 7, la espada esta de Siegfried. Entonces, ahí me falta un poquito. Entonces, primero de todo, os voy a enseñar cómo hago yo esto. Y después pasamos a los personajes. Aquí estamos farmeando las carnes. Recuerda, son 24 millones. Y os puede tocar de vez en cuando que salga uno de estos en dorado. Los dorados dan una burrada de carnes. Así que vais a conseguir recursos adecuados. Y mira, tenemos aquí uno. Entonces, estamos con lo de Full Auto. Lo puncharíamos y autoataque. Y con esto, hay una posibilidad muy pequeña de que no se resuelve mi propio turno. Pero ya veis. 9% se va a resolver automáticamente para mí. Siempre. Hay veces en las que ni siquiera tengo que esperar a los nukes. Porque hacen los autoataques mejores. El crítico sale para arriba y cosas por el estilo. Pero ya veis. Hemos ganado una burrada de ello. También ganamos tokens, ganamos honores. Ya estoy por los 20 y algo millones, creo. O por los 20 millones. Y ya veis. Con esto, vais a tener para hacer muchas. Solo con esto, ya podéis hacer del máximo nivel, dos raids completas. Así que en caso de que algún día os quedéis sin carnes, podéis hacer uno o dos de estos. Si os toca un dorado, para adelante. Podéis hacer varios intentos de la que queréis hacer, de verdad. Entonces, veis que sencillo con esta composición que tengo. Y estoy subiendo aquí a Sarasa. ¿Sarasa por qué la estaco? Porque ahora, cuando vayamos a la siguiente sección, veréis que es muy triste que no la tenga a nivel 130 todavía. Ahí no he tenido la suerte de que subiera a tiempo. Pero vamos allá con lo que os estaba contando. Y es esta ventana. Aquí está. Aquí estamos en la tier list, ahora mismo en la Wikipedia, porque los tengo más organizados y es más fácil explicarlo. Pero, básicamente, es para explicaros de que hay ciertos personajes que son mejores que otros. Sobre todo para las dificultades y para el tipo de evento que es esta Guild Wars. Podemos ver aquí, por ejemplo, de cara al OTK, estaréis apreciando de que hay esta señorita. Esta señorita, Illnot, es un personaje brutal para hacer el OTK a través de Ogis, porque te pone una cantidad de barra estupidísima. Solo tienes que llevar un Killing, por lo que puedes llevar una Sumo que te aporte cosas buenas y vas a reventar. Sobre todo si tienes espadas de 7, pues directamente haces lo que hagas, vas a poder reventar a quien quieras. Después de estos personajes, ya centrándonos en niveles superiores, porque esta es la de destacado básicamente porque para OTK ella está muy bien de cara a los Ogis. Te ayuda muy fácilmente a poder hacer el tema de los 24 millones. Pero ya vamos a saltar a la siguiente puntada que os digo, a nivel NM100 en adelante. ¿Cuáles son los personajes más importantes? El primero de todos y más destacado sería Sarasa, la que habéis visto, la Eternal de Lacha, pero tiene que estar a nivel 130 para sacarle todo su potencial. A nivel 120 sigue siendo buena, pero a nivel 130 es cuando de verdad se desata y se convierte en uno de los mejores Eternal que hay. Estarían entre ella, Neon, que es la del Arpa, y Six. Six estaría primero, obviamente, pero estarían esos tres como los mejores Eternal que hay a nivel 130 en adelante. ¿Cuál es el siguiente personaje que podríamos destacar aquí que no sea de tener que subirlo al 130? Pues sería Galeon. Galeon es, creo yo, el mejor personaje de gacha ahora mismo de cara a esta Guild Wars. ¿Por qué? Tiene muchos buffos a los aliados, tiene nuques, tiene daño brutal y se protege de varios turnos. No es un daño constante todos los turnos, pero hace daño un turno y el siguiente no. Y ese daño que hace compensa drásticamente lo anterior. Aparte de que ayuda a todo el equipo en general con los besitos y esas cosas. Entonces, es un personaje muy, pero que muy bueno. Después, el siguiente mejor personaje de aquí, yo diría que es este señorito, Aletheia. Aletheia es un personaje full daño de katanas y espadas que hace una cantidad de daño muy bestia y tiene un dispel, que el dispel es lo mismo que, por ejemplo, tenemos con Sarasa, que es la tarda del lacha. Tenemos también con Galeon un dispel, porque recordamos que en esta Guild Wars y en todas las Guild Wars siempre se pone en algún buffo que es muy molesto. Entonces, el dispel que tiene este tío, pues estaría muy, pero muy bien. Y ya estamos hablando de que ya hay varios de ellos. Tenemos a Galeon con dispel, Sarasa con dispel y este. Así que tenemos una composición ahí full dispeles y que podemos hacerla micro gestionándola nosotros. Después, más personajes que estarían muy, pero muy bien. Bueno, tenemos aquí a Kokourous. Kokourous sería la que sustituiría a mis Uma Musume en caso de que la tuviera yo a esta señorita. Porque en Otata que es pega una maldita burrada y eso se apoya también en que tienes mucho más daño en general. Así que es un personaje muy, pero que muy útil para todo. A ver, otro personaje que sí que tengo yo ahora mismo. ¿Y dónde está? Aquí está. Aquí la tenemos, Metera de Sumer. Es un personaje que también tiene mucho daño en general. No es tan mejor como otros, pero lo importante es que mete debuffos al enemigo. Tanto uno que retrasa a los Oggies del rival, como también le quita ataque y defensa. Entonces, podéis aprovechar por ahí. En este caso, estaríamos hablando de que Kokourous también mete debuffos a la defensa y eso se nota bastante. Y con Sarasa, que yo diría que es la que todo el mundo aprovecharía al 100%, pues se notaría muchísimo el daño de esto. Después, otros personajes que podríamos destacar. Bueno, si vais un poquito a Oggies, necesitaréis a Octo, el eternal de la katana. Y lo bueno es que Octo es un personaje que a nivel 100 ya funciona. No tienes que hacer la trascendencia. Y a partir de ahí, ya no es que gane tanto como para compensar la trascendencia o ser necesaria per se. Entonces, tienes todo lo que necesitas con él al nivel 100. Y es un personaje que, relativamente, es el más fácil que podréis conseguir, farmear y poder utilizar en esta Guild Wars. Después, por ejemplo, si tenemos a Galleon, otro personaje que sigue una mecánica similar en algunos turnos serían las Tigresas. Zidala. Zidala es una unidad dual muy buena porque mete debuffos por un tubo. Ella tiene mucha defensa. Puede eludir completamente una agresividad de un turno del rival. Se quita debuffos cuando se pone en defensiva. Es una bestia. Y, sobre todo, el tema de que tiene multiataques aprovechables. Porque cuanto más multiataques pega ella, más fácilmente es de que puedas aprovechar a meterle el debuffo y hacer más efectos con sus habilidades. Y es un círculo vicioso muy, muy, muy bueno. Ella destaca muchísimo en V2 porque se puede poner en defensiva y al turno siguiente gana doble ataque y bonus de ataque de tierra 40%, que es una maldita burrada. Pero aquí también la podéis aprovechar muy, muy bien. Ya después estaríamos hablando de... A ver, ¿dónde está la señorita? Aquí está. Europa. Europa sería más que nada porque es un support. Es un support agresivo, entonces podríamos contar con ella. Pero aquí ya estamos bajando un poquito demasiado el nivel de la importancia. Porque, sí, hay personajes que son relativamente buenos, pero ya no es tan destacable en sí mismo. Porque estaríamos hablando aquí de que, por ejemplo, Fiorito pega autoataques bastante curiosos. También tendríamos a... Aquí está. A Sorith. Sorith también pega autoataques curiosos. Pega muchos fuentes de daño. Y eso con suplementales se nota bastante. Y mete reducción de la defensa al rival. Así que entre Fiorito y él también podrían pegar máximo daño todo junto. Ya personajes que no son de utilidad y son full daño tendríamos a la Narmaya de tierra. Que es un personaje que ha bajado bastante en importancia. Pero sigue siendo una bestia de daño en turnos muy concretos. Y si puedes acompañar esto con Galleon, pues vas a notar una maldita burrada de daño a través de ella. Y seguramente es una de las competiciones que pruebe en cuanto llegue al NM150. Otro personaje que también ha ganado bastante es un... ¿Dónde está señorita? ¡Ah! Si me hiciera un Excel o un Word donde estuviera todo más organizado... Aquí está. No, no. Tú no eres. Tú no eres. Es que os confundo. Sois igualitas. ¿Eres tú? Déjame ver. A ver si... Si me ha... Es otra... Si, es esta, es esta. Esta es. Es que... Como la tengo con esta cara, pues me confundo. Y hay otra muy parecida estéticamente. Esta pegauta ataque es muy, muy interesante. Tiene hostilidad aumentada, entonces también sirve como tanque. Pero lo de triple ataque garantizado es algo que se nota bastante. Ya vemos de que esto es todo de cara a la faceta ofensiva. Que al fin y al cabo es lo que muy fácilmente vamos a poder aprovechar. Que es, en verdad, lo que estamos buscando sacar del partido 100%. Después, estaríamos hablando de cara a la defensa contra el enemigo. Contra todo lo que puede hacer el enemigo. Pues tendríamos aquí a este señor. Porque es de... Te quito todos los buffos. Me los quito a mí también, pero te quito todos los buffos. Y... Se nota bastante. Y ya de cara a... Por ejemplo, si tenéis a esta señorita, a Ailnoth. Quien vais a notar muchísimo lo buena que es. Es esta. La Golden Knight. Pero ella requiere de una cosa muy concreta. Que es que tengáis la Opus con la llave que le proporciona el buffo de Freyr. Que es de... Tienes chorro cientos buffos. Porque entonces ella mete doble Oggi. Y el tener doble Oggi hace de que entre ella, Octo y cosas así. Pues vas a reventar lo que quieras. Por ejemplo, hay una composición de 5 segundos en las que vas con esta señorita. Esta señorita con Zidala y con Octo. Pegas ahí 6 Oggi pulsando solo un botón. Y son 5 segundos. Ya os digo. 5 segundos. Lo haces el NM90. El NM95 seguramente se puede hacer también con ese daño. Porque es una maldita burra de daño. O pulsando un botón más. Entonces, esta sería la faceta ofensiva de los personajes. Después, hay otros que son personajes más de utilidad. Que ya estaríamos hablando de que, aunque tienen sus agresividades, pero ya serían full ayudar al equipo. Tendríamos aquí a Mahira. Mahira es el mejor personaje junto con Arulomaya para proporcionar buffos al equipo. Y darles protección. Ya que tienen velo. Aquí voy a hablar mucho de personajes que tienen velo en general. Porque son personajes que vamos a utilizar mucho. Esta aporta buffos interesantes, ofensivos. Pero también mete defensivos al enemigo. Y el tema del velo se nota bastante, ya os digo. Después, tenemos a esta señorita. Que tiene también una variedad, bastante variedad de buffos que pone el equipo. Y eso lo vamos a anotar bastante. No es la mayor fuente de daño, pero sí que aporta muchas cosas. Eso sí, normalmente prefiero utilizarla yo de forma manual para sacarle todo el partido. Después tenemos a Anzuria. Aquí la tenemos. Que es un personaje que también tiene velo. Y tiene lo de que no pueden ponerle buffos a tu equipo. Era de que no podían quitarle los buffos a tu equipo. Una cosa así. Pero ella lo que tiene es que tiene muchísimo doge. Y eso, pues al fin y al cabo, se nota mucho si vais con composiciones. Por ejemplo, como... Vasquerade podéis llevarlo. Pero... Mana Driver creo que es la mejor de cara. Así vais a Primalk. Si tenéis la daga de Brodia como arma principal. O si tenéis la daga que suelta el dios egipcio de tierra. Que a mí me falta alguna más para poder uncapearlo. Eh... Después tendríamos a Magisa. Que está aquí. Aquí está. Magisa también tiene Dispel. Como podéis estar viendo aquí. Y... Tiene una especie de curación al mismo tiempo que tiene armadura. Tiene mirror imagen. Entonces... No os tenéis que preocupar tanto de perder vida. Ya que el armadura hace que tengáis mucho más daño. Eh... Pero... Ya esto sería una forma más... Soy un support pero pego igual casi que los demás. Ya como support full, full, full. Estaremos hablando aquí de Vicala. Vicala es un personaje muy, muy, muy útil. Y... En general, yo creo que no hay mucho más que destacar de ella. Después, otro personaje sería Medusa. Medusa sería si vamos en la composición. ¿Dónde estás, Medusa? ¿Dónde estás, Medusa? He escuchado como que me petaba el casco. Eh... Pues no la encuentro, Medusa. A ver, Medusa normalmente siempre está bastante bajita. No sé por qué. Eh... Aquí está. Medusa. Medusa también mete de buffos. Es como tener una miserable mist en formato de personaje que también hace cositas. Pero ya que estamos bajando bastante importancia. ¿Con quién no perdemos tanta importancia? Sería con... Eh... ¿Dónde estás? Aquí está. Eh... Mónica de San Valentín. Si queréis hacer el combo de Satir, Mónica de San Valentín, Octo y Air con Kengo, tenéis ogis todos los turnos asegurados. El problema es... Eh... La única fuente defensiva que tendréis es Satir. Y... Aunque Medusa no está mal por los buffos que pone y todo lo demás. Eh... Si queréis microgestionarla, pues perderéis un poquito de agresividad y no tendréis... No podréis ir en full auto, ya que en full auto siempre va a pulsar lo de ganar barra. Entonces... Esto ya es... Si os veis muy confiados de que podéis matar al enemigo muy rápido, eh... En full auto, pues esta señorita va a estar ahí. Y... Ya... Yo creo que esto ya sería por parte de los que meten buffos. Y ahora pues iríamos a los extremamente defensivos. Satir es la mejor opción de todas, sin lugar a dudas. Ella, en general, tiene un buffo defensivo que la hace muy muy bestia. Acompaña a los personajes que tienen ogis. Con la... Si tienes tú... Si tú haces ogis todos los turnos al final del turno, vas a quitarle un buffo al rival. Que eso se va a notar muchísimo. Y yo espero que esto le pueda sacar utilidad en caso de que pueda ir en full auto con ogis. Entonces, esta señorita va a estar ahí. Porque tengo una composición enteramente alrededor de ella, ya os digo. Eh... Entonces, ella es la mejor personaje de cara defensivo. Después teníamos a Brodia, que es aquí, la de verano, que no la tengo. Que... Ella es la versión mejorada de la Brodia normal. O sea, es un personaje que mete unos buffos interesantes a nuestro equipo. Muy defensiva. Y también tiene de que puede meterle gravity al enemigo. Entonces, ralentiza la agresividad de nuestros rivales. Ya estaríamos hablando ahora de full defensas a partir de aquí. O sea, ya esta señorita es muy defensiva. Pero esta señora, yo la tengo ahí también, en una composición. Esperando a poder utilizarla. Que es que quito aquí a Mónica y la meto a ella. Eh... Ella no es tan acompañada del tema de los ogis. Porque no lo es. Pero los buffos que te mete y te ayuda a quitarte de buffos el enemigo. Pues a lo mejor lo podéis apreciar en caso de que tengáis una... Una build que os tenga poca vida en las armas. O si vais con dos summons que no sumen vida. Entonces, a este tipo de personaje lo podéis aprovechar. Y... Ya... Con esto, creo que ya estaría la explicación de los personajes. Eh... Sí. Creo que sí. Sí. Entonces, en general, hay muchos personajes útiles en tierra. Hay que ver cómo es el boss cuando suben los niveles. Porque hasta el nivel 100 diría yo que el boss no debería causar problemas a nadie. Se debería poder matar en un turno o tres turnos si vais muy mal. Porque en un turno si pulsáis pocos botones es porque vais muy muy bien. Pero si pulsáis todos los botones en un turno podríais hacerlo si estáis a un nivel de que ya tenéis el M2. Ya tenéis armas de los... Eh... Del... De los egipcios y cosas por el estilo. Entonces, en ese sentido, este es un elemento que tiene muchas cositas interesantes. Por eso no ha recibido apoyo en estos últimos parches de tiradas y todo lo demás. Pero hay personajes que hacen mucho daño. Eh... Y también personajes que nos aportan mucha utilidad. Es un elemento que en sí está bastante compensado. Hay muchas cosas muy muy buenas. Y ya os digo, si podéis hacer un OTK de 5 segundos, adelante. Necesitaréis esto. La llave de... De Freyr. A esta señorita. Y a Octo. Y tenéis 5 segundos asegurados. Eh... También hay... Ahora mismo hay composiciones que están aprovechándose muchísimo más de Ir Primal. Eh... Si tenéis dos armas de Galleon. Eh... Las de... Las de esta Galleon. Entonces... Vais a tener muchísimo daño. Si lo acompañáis de las pistolas que caen en la raíz de esta señorita, mejor que mejor. Pero lo... Donde se que nota muchísimo son las espadas de 7. Porque... La cantidad de... De... Mejoras que os aproporcionan. Sabiendo que está Octo aquí. Pues... Octo estará haciendo Ogis de 7... 8 millones de daño. Y eso si lo acompañan otros personajes que también hacen mucho daño en los Ogis. Pues ya podéis hacer el cálculo vosotros mismos. Entonces... Me gustaría saber vuestra opinión de que os ha parecido este formato de explicación de los personajes. De que es... Puede ser mejor. Que puede no serlo. O que podéis priorizar. Eh... Y saber también vuestras composiciones de las que traéis para esta Guild Wars. Yo voy a intentar aquí formar un poquito de carne más. Ah, mira. No he llegado a los 20 millones. Y ya... Espero que tenga suficiente para poder continuar el evento. A ver si en esta Guild Wars no me molesta demasiado el trabajo y puedo conseguir los... Los mil millones como lo hice hace dos Guild Wars. Y nada. Os veo en el próximo vídeo. Hasta luego. Hasta otra. Veis que ahora ha quedado 6 millones. A 6%. Ni siquiera ha tenido que hacer el nuke. No está mal. Mejorable. Pero no está mal. Adiós.